Amiga, ¿cómo estás? Bien. Hoy no traigo esta energía de las drums como otras veces porque me tocó que mi hija está en casa hoy. Claro. Que no hay quien nos ayude y sí que se siente distinta la energía. Claro. Es así como hace dos minutos está conectada a la lechita, pero muy emocionada de poder grabar y hacer esta pausita en el día. Y nosotras muy agradecidas con Lena de que nos regalé una hora de su mamá, que sabemos que no es fácil. Pero traemos un tema bien interesante, amiga, que a mí me dejó cuando empecé como a trabajarlo. Dije, oh my god, estoy empezando a caer en cuenta que quedan 90 días del año. Tres meses. No, 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 no. Es que todavía no me la creo. Todavía no me la creo. Yo haciendo esta reflexión ayer justo que sabía que hoy teníamos que grabar el episodio, como que decía, ¿qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a platicar? Y dije, claro, tengo, o sea, llevo como varios meses posponiendo muchas cosas, muchas cosas. O sea, como desde cambiar un filtro, que no un filtro, un, ay, se me olvidó hasta cómo se llama. Esto es Dyson para el aire, purificar el aire. Y que yo creo que estaba dentro de garantía, no estuve dentro de garantía, tenía que ir a un DHL, no fui. Y así lo puse hasta un techo que quiero poner en una terraza que llevo un año con la cotización ahí sin avanzar. O sea, como varias cosas que de pronto, quién sabe por qué, ¿no? Como la energía se coloca en otro lugar y ahorita con estos 90 días fue como voy a activar todo, pero tampoco, tampoco se puede. Es seleccionar. Entonces es muy poderoso el, la energía esta de ya va a acabar el año. No me quiero esperar hasta enero. No quiero posponer hasta enero porque puedes irte a ese lado de, pues ya, que se acabe y en enero retomo. Y me gusta más bien como decir, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Qué me faltó? ¿Qué fue lo que me detuvo hacerlo? ¿Y cómo puedo cerrar para cambiar la energía y que no se quede con, of, el 2024 que en lo personal a mí se me hizo un año, se me ha hecho un año atípico. Intenso. Intenso, atípico y que de verdad quiero como darle un giro, darle un giro y no esperarme enero para que ya cambie mágicamente porque cambió el calendario. Y es que eso puede pasar. Puedes decir, ah, ya faltan tres meses ya. En enero arranco, cosa que no creo que sea la mejor decisión. Otra puede decir, no, entonces tengo que hacer todo lo que no hice los primeros nueve meses del año, que tampoco es la mejor decisión. Mejor vamos a planearlo. Si algo nos has enseñado desde que arrancamos estos podcasts es que la planeación es la mejor forma de tomar acción. Así que vamos a compartirles un ejercicio para planear estos últimos tres meses, enfocarnos, no tener la energía por todos lados y tampoco estancarla, sino ver qué realmente es importante para nosotras y sobre eso construir y terminar el año sintiendo que estamos fluyendo, que liberamos algunas cosas, sobre todo las más importantes y las que no, sí dejarlas para más adelante porque sabemos también que posponer y delegar son claves para nuestros emprendimientos. Totalmente. Y algo bien importante es, primero que nada, identifica cómo te sientes ahorita. O sea, cómo, si mañana ya acaba el año, cómo te sientes. Dices, no, pues ya, fue un súper año o me siento desmotivada, insatisfecha, me faltó tal. Y sobre eso puedes entonces construir. O sea, cómo le doy la vuelta a esa energía. O si mi año fue increíble, bueno, cómo lo cierro con, ¿no? Como con este mismo vibe de qué grandioso año tuve. Pero sí es muy importante partir de cuál es la emoción que está ahorita y no esperar a que acabe el año para, ¿no? O darle más power a esa emoción increíble, esa emoción agradable. O darle la vuelta a lo mejor sentimientos que puedas tener como encontrados de insatisfacción o de pude haber hecho más, que es lo que yo ayer estaba reflexionando que tenía. Como que me he enfocado demasiado en un área de mi vida y hay otras cositas que creo que podría ahorita cerrarlo como para entonces que mi saldo sea un balance más equilibrado. Me encanta. Entonces creo que primero es esta reflexión, autoreflexión personal que es súper, súper clave. Y ya que la tienes, también se vale escribir. O sea, yo pensé que me, o sea, o me hubiera gustado, ¿qué te hubiera gustado este año? ¿Me hubiera gustado A, B, C, D? O sea, porque a veces que dices, bueno, ok, ¿cómo me plantas los objetivos? Bueno, primero es una gran lista de todo lo que te hubiera gustado y después empiezas a ver qué sí es realista para estos tres meses. O sea, me hubiera gustado leer más. Bueno, a lo mejor sí puedes echarte un libro de aquí. Me hubiera gustado tener más dates con mi esposo. Bueno, pues puedes ahorita tener al menos un date al mes. O sea, pueden hacer tres seguras, ¿no? O pueden hacer un fin de semana. O me hubiera gustado hacer un programa nuevo para clientes. Bueno, a lo mejor no lo voy a poder hacer ahora, pero sí puedo dejar toda la estructura lista para lanzarlo en enero. Pero sí vale la pena como tener de distintas áreas de tu vida, no solo lo profesional. Claro. Como este ejercicio primero de cómo está ahorita tu, digamos, tu cuenta, aunque no es un banco, pero en cómo se encuentra ahorita tu estado de cuenta, de cómo te sientes. No sé tú cómo lo ves. Me encanta. Y también comenzar por lo que sí sucedió, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con lo que falta, con lo que no logramos, con lo que todavía está pendiente o está estancado. Pero igual y vale la pena hacer una reflexión. Yo mientras la hacía, veía las fotos de mi celular desde enero y revisar qué sí sucedió, cuáles fueron esos momentos importantes, tan importantes que agarré el teléfono y le tomé una foto, ¿no? Qué sucedió en enero, qué sucedió en febrero, qué sucedió en marzo, si conociste a alguien, si hubo algún reto que superaste, si cumpliste alguna meta, porque luego también nos quedamos con las metas que no logramos, pero falta reconocerlas que sí, han sucedido un montón de cosas positivas, negativas, neutras este año. Vale la pena hacer ese recuento para, exacto, como dices, sacar la cuenta de cómo estás en el presente y sobre eso construir. Y para construir a mí lo que me gustaría compartirles o invitarlas es a imaginar que es 30 de diciembre. O sea, imagina que es 30 de diciembre que estás en la fiesta planeando todo para el 31. Estás a punto de celebrar todo lo que lograste. ¿Qué es lo que quieres celebrar? Haz una lluvia de ideas, ¿no? Como todo, esto es todo lo que me gustaría festejar, esto es lo que me gustaría agradecer que ya está hecho. Y por ahí te empiezas a dar una idea de, mmm, ¿qué voy a hacer estos tres meses para cerrar como me gustaría cerrar? Totalmente. Y creo que hay veces que podemos ponernos muy ambiciosas, que se vale, qué rico ser ambiciosa, pero sí enfocarte en tres, máximo cuatro, metas objetivas para el cierre. Y como te digo, a lo mejor puede ser uno personal, uno profesional, uno familiar y uno social, qué sé yo. O sea, cuando digo personal me refiero como a desarrollo personal, como una clase de algo. Me quedé con ganas de irme a un retiro de yoga, me quedé con, para que justo lo te voy a sacar con ganas, ¿no? Pero ahorita, como lo estás sintiendo y que dices, bueno, en diciembre quiero celebrar que me di esto, que me lo regalé. Exacto. Entonces, pero sí, enfócate en no ponerte todas, porque si no vas a volver a cerrar con una energía de falle. O sea, ponte algo que sea realista. Entonces, a lo mejor no te vas a hacer, no te vas a certificar como maestra de yoga de aquí a diciembre, que a lo mejor traes ganas de eso, pero sí te puedes ir a un retiro de viernes a domingo. Claro. Y eso ya se está introduciendo y avanzando a tu meta para el siguiente año empezar con todo. Y eso es algo bien importante. También olvidarnos de las 12 metas para el 2025. Ya hemos tú y yo hablado muchísimo de eso. Totalmente. Por favor, o sea, olvídense de eso. Mejor vamos a concentrarnos en cómo me quiero sentir el siguiente año. Una meta, conforme empieza el mes, voy estableciendo que quiero lograr este mes. La verdad es que no podemos predecir el futuro, ¿no? Claro. Y estas metas ya nada, que siempre se pone uno de voy al gimnasio, ahora sí, voy a, no sé, voy a hacer ejercicios como muy al aire, sin que sean específicas, justo hacen que lleguemos a octubre y nos podamos sentir frustradas. Y justo para potenciar la productividad de estas metas que nos estamos poniendo, a mí lo que me gusta es elegir esas tres o cuatro y ponerles al lado tres pasos principales que puedo hacer para alcanzar ese objetivo. Este sistema, ¿no? Acciones. Si, por ejemplo, mi meta es tener más dates con mi esposo. Entonces, una es, pues, agéndalo en tu calendario y en el de él. Agéndaselo de una vez, una al mes, busca lugares, haz la reservación. Esas son ya tres acciones que puedes estar haciendo y dejarlo apartado para la tercera semana del mes, todos los jueves. Estoy inventando, pero es muy buena idea ya tenerlo apuntado. Y son tres cositas sencillas. No tienes que complicarte la vida. Si tu idea era viajar más, igual y puedes planearte, como dices, un retiro de yoga, planear algún viaje accesible, ¿no? Que puedas planear en tres meses. Y lo primero es, pues, buscar a dónde te quieres ir, cuántos días tienes, y pedir vacaciones en el trabajo. O ver cómo se acomoda tu agenda para las vacaciones y si sí te lo puedes dar o planearlo para el siguiente trimestre. Si es algo de emprendimiento, si es algo de trabajo. Me imagino, yo pensé, lanzar tu podcast. Si lo que quieres es lanzar tu primer podcast el siguiente trimestre o arrancar en enero, que es una gran fecha para arrancar un podcast, pues comienza a aterrizar la idea, el nombre. Puedes ver si lo quieres hacer sola, si lo quieres hacer compartiendo, si quieres entrevistar. Agenda tu primera entrevista. Y ahí van tres acciones que sí puedes hacer de aquí a diciembre para que en enero comiences a activar esas metas. Y creo que definir tres o cuatro máximo con tres o cuatro cosas, si puedes hacer exacto acciones. Es súper, o sea, es súper sencillo de visualizarlo y no decir de aquí a diciembre voy a hacer cuatrocientas cosas. Porque, como dices, lo que te va a quedar es la idea de me fallaron las doscientas últimas. Pues sí, mana, pero es que te agendaste demasiado. Totalmente. Creo que también sirve mucho la visualización en este proceso. ¿Cómo me voy a sentir cuando logro esta meta? Cuando empiezas a enfocarte en esa emoción de cómo te vas a sentir es mucho más fácil anclarte así cumplirlo. ¿Cómo voy a sentir si no lo logro y cómo voy a sentir si lo logro? Entonces es bien importante. Si de pronto dices estoy atorada, no sé qué acción hacer. Este ejercicio de cerrar los ojos visualiza cómo te vas a sentir una vez que lo logres y aclarte a ese sentimiento hace que casi que vengan las ideas de cómo acercarte allí. Desde, yo retomo muchísimo los ejemplos que nos dio Nick Domit hablando de Los Ángeles, ¿no? Que decía como, hoy qué necesito para avanzar a esta meta. O sea, ya se colocó en esa energía, ¿no? En esa energía de una cosita. O sea, sé que quiero tener una persona que presente mi libro. ¿Qué tengo que hacer hoy para acercarme a ello? Y entonces, ¿cómo venían las ideas a ella? ¿No? Ah, bueno, pues voy a preguntarle esta PR. Bueno, voy a por lo menos pensar en nombres de personas que creo que me gustaría. Y creo que ahí es donde hay que colocarlo, ¿no? O sea, ya que tengo muy claro qué es lo que quiero lograr. Entonces, día a día, tú ya estableces tres acciones clave, pero día a día también date este espacio de preguntar qué energía necesito ser hoy para acercarme allí. Y vuelve a escuchar el episodio. O sea, está imperdible. Es imperdible. En serio. O sea, creo que es muy buen, muy buen ejercicio también. Total. Entonces, yo creo que para ir cerrando, este episodio está cortito, pero está súper efectivo y queremos dejarlas con un accionable porque te vas a poner a planear. Esto se trata de ponerte en acción. Lo primero es, es una revisión de cómo estás en el presente y cómo que ha sucedido en el año. Cómo te quieres sentir. Establece esos objetivos para los siguientes 90 días, para los siguientes tres meses. Escoge tres cosas que quieras celebrar al cierre del año. Máximo cuatro. Máximo cuatro. Y crea esas primeras acciones que puedes tomar ya, que no necesitas esperar nada para comenzar a fluir, para comenzar a meterte en esa energía de acción. Y sobre eso, ver cómo las cosas con esfuerzo y con intención comienzan a manifestarse. Y un tip de cierre también sería, equilíbralas. O sea, hay veces que muchas veces esta sensación de que toda nuestra identidad está basada en el trabajo, es porque cuando hacemos nuestras metas, y yo lo he visto muchísimo dando talleres a empresas, que les digo, escriban sus metas. Es que todas están enfocadas a la carrera. O sea, voy a hacer una maestría, pero además voy a hacer tal diplomado, que están increíbles, ¿no? Está buenísimo. Y además voy a emprender y voy a invertir en tal negocio. Pero si te das cuenta de pronto, haces ocho que están muy enfocadas en lo profesional y te quedas con una en lo personal. Y eso justo puede crear esa sensación de desbalance o de que fallaste. Busca que esas cuatro metas, perdón la insistencia, pero que sean de distintas áreas de tu vida. O sea, si esas áreas que dejaste a lo mejor abandonada los nueve meses pasados, ¿cómo ahorita puedes darles una caricia y decir, a ver, vamos a trabajar contigo también. Te voy a dar aquí un poquito de atención y vamos a hacer un cierre para que se sienta más satisfactorio. Creo que eso te puede ayudar mucho, el acordarte de balancear las equilibrar, sino poner toda la energía en una sola canasta o en una sola área de tu vida. Está igual personal, ¿no? Hay muchas personas que también les pasa que hacen sus metas y todo está enfocado en los demás, en los hijos, en el esposo, en la familia, en lo que a todos nos pasa, ¿no? Que tenemos papás que están en tratamientos y entonces, pues, hay veces que también cuando tú vienes a México, tu energía se enfoca mucho en eso. Claro. Y a mí ahora me toca también enfocar mi energía allí, que se vale, hay momentos, pero entonces decir, bueno, ¿cómo puedo también satisfacer estos otros espacios? Hágalo, cuéntenos cómo les resulta, por favor, cuéntanos qué otra cosa le agregarían. Hay personas que les sirve sumar, poner post-its de estas metas, de estos tres pasos. Hay personas que les sirve tener una afirmación de que todas las posibilidades fluyen y llegan a mí para cubrir mis metas. Hay personas que les sirve la visualización, recortar imágenes enfocadas en estas tres metas, un poco como un motion board, pero solo poner las tres imágenes que te lleven a estas tres metas. Si es un viaje a la playa, pues recorta una playa y ponla en tu espejo. Si es leer un libro, pues pon el libro. O sea, como las cosas que te puedan servir como ese recordatorio para sumarlo. Amar, que les sirve mucho de pronto, pues, ponerse algo físico, como las pulseras. Sí, mis pulseras. Entonces, bueno, si es una pulsera, pues es la pulsera. Pero algo que te ayude a acordarte la energía con la que quieres cerrar estos 90 días, porque de verdad, 90 días son, parecen pocos, pero son toda la diferencia para poder cambiarle o darle un giro al 2024. Se escuchó el paso, ¿verdad? De la emoción. Todo bien. Y por cierto, si una de tus metas es reinventarte, si una de tus metas es arrancar tu emprendimiento, si una de tus metas es darle un giro a lo que estás haciendo en tu día a día, porque tu trabajo o tu proyecto se siente un poco como que ya no estás conectando tanto. La semana pasada tuvimos una masterclass espectacular. Estuvo increíble. Yo de verdad que me... Justo fueron esos momentos en los que dices, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Compartimos ejercicios increíbles, cuatro prácticas para, pues, observar cómo estás, replantearte un montón de cosas, profundizar en eso de cómo te sientes y cómo te quieres sentir. Y si no pudiste estar en vivo, vamos a dejar el link para que accedas a la grabación en las notas de la sesión. Si quieres sumarte, esto va a ser por una o dos semanas. Tienes un mes para acceder a ella y para verla. Así que si es para ti la masterclass de Reinvéntate, vas a tener esta oportunidad para tomarla. Y Pau, estoy muy feliz de esta sesión. Creo que tenemos que hacer muchas muy pronto. Yo también. Quiero leerles un par de testimonios de la clase Reinvéntate porque siento que eso les va a dar ese empujoncito. Pero la verdad es que, bueno, ayer como que los leí y decía, wow, o sea, fueron a una clase. Yo no me esperaba estas respuestas. Pero, por ejemplo, ¿qué fue lo más valioso que te llevas de esta experiencia? Me ayudó a revaluar mis prioridades y ver que no estoy sola. Alguien más dijo actuar y la energía que se compartió fue fascinante. Me sentí identificada, acompañada, la dirección y reconectar con mi ser capaz y valiente. Entender que nunca comienzo desde cero y que es mejor comenzar ahora. Otra persona dijo, la compañía de otras mujeres que tienen poder, experiencia, creatividad. Todo eso que no puedo ver en mí, pero que ellas tampoco ven con tanta claridad en sí mismas y no sentirme sola en ello. La verdad es que, bueno, hay más testimonios hermosos. Alguien puso, me encantó, fue súper práctica. La inspiración fue increíble. Fue poderoso conectar con toda esta energía y sentirme despertar y que empiezo a caminar en esto y trabajar día a día para construir mi emprendimiento. O sea, de verdad, no ven. Bueno, queríamos que durara 90 minutos. Nos duró 105 minutos, pero un poquito más. Siempre nos pasamos un poquito. Partito nos pasamos, pero de verdad fue bien poderosa y por eso decidimos que puedas acceder a la grabación. Así que ve al link y puedes sumarte, ver la grabación, sentir esta misma energía y listo. Pues nos escuchamos aquí en una semana y nosotros nos ponemos también. Yo en particular me pongo a hacer este ejercicio durísimo. Desde anoche empecé a hacerlo, amiga, lo que platicamos hoy y, pero me quedó, me quedó pendiente todavía hacerlo más. Lo empecé a hacer el celular, que no es lo mismo que hacerlo escrito. Escrito en una hoja totalmente. Es toda la diferencia. Entonces me pongo a hacerlo también y aquí regreso en una semana con mi tarea lista. Pues a darle enfoque y claridad a estos últimos 90 días del año. Gracias, Pau. Gracias. Y gracias a todas las que nos escucharon. Les mandamos un abrazo enorme. Un abrazo. Y estamos para ustedes. Gracias. Gracias.